Por una moneda Por esto cariño Y por mala suerte me tocó perder Si tú no me quieres no pierdas el tiempo Yo nunca he llorado por una mujer Si tú no me quieres no pierdas el tiempo Yo nunca he llorado por una la miel Ay, ay, ay compadre Pero mira que sabor, sabor Te traigo mi huelzo Y baila la campadita, la campadita Y púntale cintura, cadera, cintura, cadera Cántale bonito compadre En un voladito me juje mi suerte El águila nunca se supo volvierar Y como la sombra que seca del suelo Pero ella del suelo no ha de pasar Y como la sombra que seca del suelo Pero ella del suelo no ha de pasar Y me teledeo a esa blanca y negra compadre Y eso te quiero, Cristian Recuerdo el tiempo en que me decías ¿Qué le decía compadre? Que con tu cariño me hubiera de vencer Pues te equivocaste, mujer traicionera Con el águila y los sellos se pueden perder Pues te equivocaste, mujer traicionera Con el águila y los sellos se pueden perder Y ya no sigas sufriendo por una mujer compadre Mejor brindemos por ella Por la botella Por ella Así, así, así Y se despiden Los amigos de siempre De la octava región de Chile Los amigos De la rancho Los amigos 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 Los amigos